1. Yo no tengo hermanos 2. Harto me costó dejar de creer en la religión católica para dejarme convencer de una señora como esta La gracia sería que sacaran a todos los suicidas de los últimos cuatro años de ese cementerio O todos en la cama o todos en el suelo No porque la parroquia le ha negado la misa y el ingreso del cadáver a la iglesia Y resulta que... Resulta Ni siquiera por caridad O por humanitarismo con una anciana creyente, señor párroco No, pues qué alegría Empezó la revolución porque Alfer mostró unas escrituras de un puto mausoledo privado Dejá de comer cuento hombre ¿Qué crees yo, hijo? ¿Se me pago a un margallo o qué? No, 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 yo les pago, yo les pago ¿Está burlando de mí o qué? ¡No! ¡Policía nacional! ¿Y por el putas vuelvo a la cárcel o yo? Si toca, toca a la gaña Estamos hasta el copete de todos los abusos que usted ha tenido con el pueblo Tranquilo, Lucía No hay que estos miserables nos quemaron la casa, vea Jugada necia del destino No, no, pero usted le tuvo que haber dicho que me la reclamara directamente a mí ¡A mí! ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que te dio culillo, bizcocha, eso fue lo que pasó, te dio culillo, esa es la verdad A largarnos del barrio con Kimberly Hacer negocio en otro lado, hacer vida nueva ¿De dónde nos vamos a levantar el billete? ¿Ah? El río que escuchamos es que... Es verdad que no hay batalla que pierda Pero es que patrón, este tipo nos volvió nada la mercancía Un millón doscientos nos está debiendo ya, pucho pendejo O nos paga lo que nos debe y le vamos apretando también a la hija de una vez ¿Otro interrogatorio? Sí, señora Ya cantará, guerrillero Difícilmente me puedo quedar dormido toda una noche desde que hacía esas guardias nocturnas Y si me quedo dormido me agarra el miedo ¿Será que me meto solo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Que se va a volar o qué? Cuando yo le diga, corre, ¿oyó? ¡Vamos! ¿No ve que lo único que quiero es que salgamos de aquí juntos, vivos? La cara no se ponga con esa saborita, vea Si ustedes llegan a agarrar, no vuelve a ver a Kinder, ¿lo oyó? Es que es más Si de tipo se llega a librar de la policía, se las va a tener que ver conmigo Le va a cobrar la humillación que le hizo pasar a usted, ¿oyó? Acá está el número de la cuenta y el valor que debe consignar Buenas Es que a mí me dijeron que aquí era lo de los exámenes de anatomía ¿Trajo la consignación? O sea, le interesa o no le interesa el material, niña ¿Yo cómo hice para conseguirme la novia más linda de este mundo, ah? Kimberly se ganó la lotería con usted Yo me le torcí Yo me abrí la geta por no ponerme en problemas con los jefes para poder escalar en el negocio Por favor, perdónenme Pues, alguien tenía que ponerle un tratequete a ese bandido, ¿no? ¿Y la mercancía? ¿La puedo salvar? Placa, hay que darle duro a ese negocio si queremos salir de este hueco, mi amor, ¿no? Que muchos aquí en el barrio han venido aquí a pedir préstamos, a que le demos trabajo ¿Usted podría estar entre la lista? No No, mentira, señor agente, ¿cómo le va a creer? ¿Cómo cree que le va a hacer una cosa a una mujer como ella? Esta linda se la cobramos porque se la cobramos de mí No, mentira, señor agente, ¿no? Gracias por ver el video.